Y esta mañana en Quito se instaló la audiencia en contra de dos ex policías en el caso González y otros en el que fallecieron ocho personas en una farmacia de la ciudad de Guayaquil. La fiscalía acusará a los detenidos por asesinato bajo la modalidad de ejecución extrajudicial. Alrededor de las 11 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia de juzgamiento en contra de dos ex policías que figuraban en la lista de los más buscados y que este año fueron capturados. Los ex uniformados habrían participado dentro de un operativo que se efectuó en una farmacia de Guayaquil el 19 de noviembre del año 2003, donde murieron ocho personas. Uno en este pasivo y otro ya en situación de baja. Nosotros hemos acusado de ejecución extrajudicial. Mario C. fue detenido en la parroquia de Pascuales el pasado 20 de enero de este año. Según las investigaciones, él habría disparado contra José Cañar Reyes, una de las víctimas en el caso González y otros. Tenemos que Dios nos ilumine y todo para que ya sea justicia porque hace bastante tiempo que venimos por ello. Pero esta madre también busca a su otro hijo que desapareció el mismo día del operativo en la farmacia. Somos hermanos Cañar, Cañar Reyes, denunciado como desaparecido en los 10 años que se venía ya discutiendo. Otro ex uniformado que fue detenido es Aurelio Che, quien según las indagaciones, él formó parte del equipo de inteligencia que modificó la escena del crimen. Aquí ya hay un delito juzgado que no puede ser nuevamente conocido por este tribunal. La audiencia de juzgamiento en contra de los ex policías se prevé dure hasta el viernes. Valeria Villarroel, Gama Noticias.